Un grupo de indígenas, entre ellos legisladores, tomaron por unos minutos la tribuna de la Cámara de Diputados para arropar a la activista Marta Sánchez Néstor, en el último discurso del ciclo de participación de los hablantes de lengua originaria, en donde llamó a acabar con la discriminación de razas. En una sesión multicolor por las vestimentas tradicionales y cánticos en lengua indígena, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, reconoció que la 64ta legislatura es una de las de mayor representación indígena. Enunció las lenguas indígenas pronunciadas en el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en la Cámara de Diputados y agradeció a las 22 mujeres, 22 hombres y una niña que llevaron la cosmovisión indígena a la máxima tribuna. Muchísimas gracias por este espacio, diputada presidenta. Gracias a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a todos los representantes de esta legislatura, que debe de ser una de las legislaturas con mayor representación indígena, sin duda, y con mayor cantidad de lenguas que se hablen en este recinto. Anotó que por primera vez, los afroamericanos serán incluidos en la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y llamó a acabar con la discriminación de razas. Solicitó a todos los niveles de gobierno sumen esfuerzos para mantener vigentes las campañas de una vida libre de discriminación y de racismo contra los pueblos indígenas y afromexicanos.